¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás cuidando tu teléfono? Si realmente le estás dando el uso adecuado? Pues bueno, si tienes tú esa duda, yo te voy a dejar aquí 10, 10 errores que muy probablemente estés haciendo con tu teléfono Samsung. Pero antes de comenzar con estos 10 errores, vamos a saludar a la gente bonita que se pasó por el video anterior que te lo dejo aquí. Si quieres conocer cómo tengo configurado mi celular y qué tengo en mi celular, puedes ir a ese video, pero vamos a empezar saludando a Víctor Sánchez Bermejo que dice, al fin esperaba con ansias este video, eres el mejor, sigas armando. Muchas gracias hermano, aquí nos veremos mucho tiempo más. Wilmer Flores dice, me encanta tu canal, te sigo en todas las redes. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo dura la batería de tu Galaxy S21 Ultra? Posdata, un saludito para el próximo video, un saludazo hermano Wilmer. ¿Cuánto dura? Pues me dura el día, me dura el día muy bien, muy cerradito, muy así, a ras, muy pocas veces me ha durado un poquito más, y muy pocas veces me ha durado un poquito menos, pero pues en general el día. Tome en cuenta que yo le doy un uso bastante exigente, estoy prácticamente aquí mucho tiempo, pero pues sí, todo el día. Y un saludo a Gabriel Jiménez que dice, una comparativa entre Samsung Flow y conexión a Windows, ¿tus videos son los mejores? Muchas gracias amigo Gabriel, y sí, estoy preparando más que nada un video entre DeX, conexión con Windows y Samsung Flow. ¿Cuál es el que realmente nos conviene utilizar? ¿Y qué ventajas le podemos sacar uno al otro? Así que, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale a la campanita, dale a like, y espera muy pronto ese video. Pero bueno, vamos a comenzar con estos errores que muy probablemente estés teniendo con tu teléfono Samsung, y el primero de ellos es que no lo manoseas. ¿Y tú te dices, qué rayos está pasando? No lo manoseas, sí, no juegas con él, vaya, de cierta forma, no te metes a la configuración, no le picas a ver qué pasa si desactivo o activo eso. Tú tranquilón, probablemente no le muevas nada, nada más grave, a menos que estés utilizando el modo desarrollador, pero si le mueves a las configuraciones normales, es muy probable que haya una forma de que lo regreses a como estaba, si es que mueves algo que no querías. Pero muchas veces tenemos este error, y es que no nos metemos a la configuración, no nos vamos a ajustes avanzados, no estamos ahí jugueteando con la configuración, y entonces no podemos sacarle tanto provecho a nuestro teléfono Samsung, que si tú te metes y empiezas a encontrar cosas, que es como la gran mayoría de veces yo he encontrado, los trucos de Samsung, las cosas que no sabes de tu teléfono, que lo puedes ver en TikTok, así lo he hecho, buscando, metiéndome, picando, apagando, prendiendo y todo eso. Entonces, un gran error que tú tienes, es tenerle miedo a estar prendiendo y apagando cosas, y moviendo configuraciones. No va a pasar nada grave, Samsung tiene, y todas las fabricantes, tienen todo esto controlado, pero tú puedes intentarlo, busca, igual encuentras algo interesante, que te puede llamar la atención. Eso sí, lee muy bien las indicaciones de cada configuración, para que sepas qué es lo que estás haciendo, y cómo puedes regresarlo a su estado habitual, o como lo tenías antes. Otro error muy grave, y esto es en cuanto a la salud de tu batería, es que decidas cargar tu teléfono utilizando la funda. Toma en cuenta que los teléfonos actualmente se calientan mucho más, ya que las baterías son un poco más grandes, los procesadores más exigentes, y todo esto, pero es muy importante que tomes en cuenta, que al momento de cargarlo, específicamente si lo estás cargando con la carga rápida, o la carga súper rápida, es muy probable que se caliente aún más. Entonces, yo te recomiendo, que cada que lo cargues, le quites la fundita, lo cargues así, de todos modos, probablemente lo vayas a cargar, en una mesa, en un lugar completamente seguro, donde no le va a pasar nada, a tu teléfono. Entonces, quítale la funda, para que pueda ventilarse bien, y que no haya ningún problema de temperatura con tu teléfono. Otro de los errores más importantes al momento de configurar tu teléfono, tal vez por primera vez, es omitir el paso de meter tu cuenta de Samsung. Esto va a perjudicar muchísimo el funcionamiento de tu dispositivo, ya que al tener una cuenta de Samsung, pues obviamente tienes acceso a muchas herramientas propias de Samsung, a muchas configuraciones propias de Samsung, y sobre todo tienes la entrada a poder rastrear tu dispositivo Samsung, en caso de que lo pierdas, en caso de que te lo robes, vas a poder configurar Samsung Fine, en tu dispositivo, únicamente si tienes bien configurada tu cuenta de Samsung. Entonces, si por alguna razón has omitido este paso, o no le has tomado importancia, ve rápido a tu celular, y configura para que tu cuenta de Samsung, esté completamente respaldada, y que tengas todas las funciones posibles en tu teléfono Samsung. Otro de los errores que veo que hace mucha gente, sobre todo papás, abuelitos, y alguno que otro amigo con espíritu viejo, es que no deciden guardar las contraseñas en Samsung Pass o en Google. Es decir, que ponen una contraseña y les dan la opción de guardar la contraseña para usarla después, y pues resulta que les lo omiten, le ponen que no, que no quiero que acuerde mi contraseña, y vaya, eso está bien, es parte de la privacidad, pero es algo muy útil, sobre todo cuando manejas muchísimas cuentas, o muchísimos usuarios, o tu celular lo usan varias personas, es muy importante que tú guardes las contraseñas, sobre todo con Samsung Pass, que para mí es la mejor forma de guardarlas, utiliza tu huella dactilar, y así tienes acceso a toda tu información privada, y pues esto ayuda muchísimo a poder estar manejando tus varias cuentas a la vez, estar entrando y saliendo de correos electrónicos, estar entrando y saliendo de cuentas de redes sociales, de cuentas de alguna plataforma de pago, lo que sea, Samsung tiene muy bien controlado este apartado, si tu teléfono tiene Samsung Kinox, este es un apartado de hardware, o sea, no es solamente software, sino que es un hardware, que filtra toda la información, que la lleva directo al procesador, y a todos los dispositivos de almacenamiento, que tiene tu dispositivo, entonces, si tú tienes un dispositivo Samsung de gama alta, estate tranquilo, aun si tienes un gama media o un gama baja, estate tranquilo, la seguridad de Samsung, es una de las mejores, valuadas alrededor del mundo, para tu dispositivo electrónico, entonces, es muy poco probable, que alguien haga un mal uso de tu información, y además de todo, Samsung no tiene como tal, la información legible, es decir, si tú guardas una contraseña, nadie, ni siquiera la gente que controla eso, va a poder ver la contraseña, ya que se guarda a través de un algoritmo, que pues obviamente, solo lo lee tu cuenta de Samsung, y tu propio Samsung Pass, entonces, tranquilo, puedes guardar tus contraseñas, para que esto te haga un poco, la vida más fácil, otro de los errores, más grandes que comete la gente, con su teléfono Samsung, es preferir las aplicaciones de Google, a las aplicaciones de Samsung, y esto, no es como tal, un error, pero si puede beneficiarte, mucho más, utilizar las aplicaciones de Samsung, como que aplicaciones, como mensajes, como llamadas, como correo, como reloj, como calendario, esas aplicaciones, que ya vienen preinstaladas, en tu dispositivo Samsung, y que obviamente Google, tiene su propia versión de esto, te conviene que mantengas, utilizando y que seas usuario, de las aplicaciones de Samsung, las aplicaciones de Samsung, están totalmente optimizadas, para la capa de personalización, One UI 2.5, One UI 3.1, la que tú tengas, están completamente optimizadas, para que funcionen muy bien, ocupan menos almacenamiento, y menos memoria RAM, entonces, a diferencia de Google, que saca sus aplicaciones, prácticamente, para todos los teléfonos, de Android, Samsung, las utiliza, las desarrolla, para todos los teléfonos Samsung, pero tiene una personalización, en cuanto, a la capa que lleva, encima de, todos los dispositivos de Samsung, entonces, es mejor, que utilices, tus aplicaciones, de Samsung, correo, mensajes, calculadora, calendario, lo que sea, es mejor que lo utilices, va a ir más rápido tu teléfono, y va a consumir, menos almacenamiento, en tu dispositivo, entonces, aprovecha esa oportunidad, que te da Samsung, de poder tener un teléfono, más fluido, aprovechar el almacenamiento, y todo eso, así que, dale, no le tengas miedo, son muy buenas aplicaciones, no le van a pedir, o a exigir demasiado, o prácticamente nada, a las aplicaciones de Google, entonces, dale una oportunidad, y verás, como tu teléfono Samsung, funciona un poco mejor, otro de los errores, que mucha, pero realmente, muchísima gente, comete, con su teléfono Samsung, es no tener la cámara, en el formato correcto, es decir, en las dimensiones, o en el modo de captura, adecuado, para realizar las fotografías, por ejemplo, vamos a estar aquí, estamos viendo, en este momento, lo que es la cámara, y si tú te das cuenta, tenemos un apartado, aquí arribita, yo lo voy a encerrar, ahí arribita, que dice 3.4, esta es la forma, correcta, de tener tu dispositivo Samsung, pero lo que hace mucha gente, es que lo tiene, en este formato, que dice Full, porque por alguna razón, cree que este formato, es como Full HD, o muy alta calidad, pero realmente no, lo único que se refiere, es que va a utilizar, el mismo formato, de tu pantalla, si tú te das cuenta, ahí yo me veo, un poquito más cerca, que si yo lo pongo, en 3.4, que me veo, pues mucho más lejos, y está aprovechando, todo el sensor de la cámara, y lo mismo pasa, en el video, si tú te das cuenta, que yo tengo 9.16, ese es el formato, correcto, si yo lo pongo en Full, ya viste que hizo, un zoom, ahí en la pantalla, entonces, si quieres aprovechar, el máximo, del sensor, para mejor calidad de imagen, mejor calidad de luz, utiliza 9.16, en video, y utiliza 3.4, en fotografía, tanto frontal, como este posterior, como sea, pero utiliza este formato, y verás, como se van a ver, mucho mejor, tus imágenes, otro de los errores, más grandes, que vaya, ya sabes, tú ya sabes, que es un error, pero lo sigues haciendo, es utilizar, tu dispositivo, mientras, lo estás cargando, y vaya, hay muchos mitos, sobre la batería, sobre cárgalo, hasta el 80%, o cárgalo, antes de que llegue al 15%, hay unos que son verdad, hay unos que son mentira, hay muchos que dependen, del dispositivo, pero lo que sí es una realidad, es que si tú utilizas, tu dispositivo, mientras lo estás cargando, vas a deteriorar, sí o sí, la batería, si de repente, sientes que ya no carga igual, si de repente, empiezas a ver fallas, en cuanto a la carga, de que dices, ya no pasa el 80%, o lo cargo y se apaga, lo que sea, es muy probablemente, porque estés acostumbrado, a cargarlo, mientras lo estás usando, eso daña muchísimo la batería, y no te conviene, más que nada, si estás utilizando, la pantalla encendida, porque vaya, puedes cargarlo, y está reproduciendo música, y no hay tanto problema, pero si la pantalla, está encendida, mientras lo cargas, ahí, vas a ver, un muy gran problema, y un gran deterioro, en tu batería, entonces, cuida tu dispositivo, y no lo uses, mientras está cargando, otro de los errores, que veo que hacen mucho, y me lo mandan, mucho, en Instagram, es que, utilizan su brillo, al máximo, mucho, mucho tiempo, es decir, les gusta, obviamente, una pantalla AMOLED, se ve muy bien, y se apresa muchísimo, la calidad, cuando estás utilizando, el brillo, al máximo, pero, realmente, esto afecta mucho, a tu dispositivo, y más que nada, a tu pantalla, número uno, gastas muchísima batería, pero respecto, a la pantalla, los teléfonos de Samsung, tienen una pantalla AMOLED, en algunos casos, Super AMOLED, en el cual, estas pantallas, o estos paneles, se alimentan, independientemente, de la luz, al momento, de que tú estás utilizando, estos paneles, al brillo máximo, pues, estás distribuyendo, calor y energía, de más, a la pantalla, es necesario, utilizarlo en algunos casos, pero utilizarlo demasiado, va a ser cosas, como que tu pantalla, se torne, verdosa, que tu pantalla, vaya descendiendo, el brillo, y ya no brille, igual que antes, o que la batería, también se vea, muy, muy afectada, entonces, utiliza, el brillo adaptable, eso siempre, va a funcionar, y procura, que si estás en un lugar, donde hace muchísima luz, o muchísimo sol, no saques el teléfono, busca una sombrita, y utilízalo, para cuidar, la pantalla, de tu dispositivo, no es como, que se te vaya a descomponer, de un día a otro, pero si acostumbras, a hacerlo, entonces, ahí si vas a ver, que tu pantalla, se va a ver afectada, otro de los errores, más grandes, es, no tener una nube, donde guardar, tu información, y eso es, tanto para la gente, usuaria, de una computadora, como para los del teléfono, Samsung, tenemos la ventaja, de que si tú, utilizas Windows, utilizas Excel, Word, y todo esto, si estás pagando, una suscripción, Samsung, te va a dar, en la nube, o más bien, OneDrive, que se conecta, con tu cuenta de Samsung, te van a dar, un terabyte, en la nube, lo cual, es más que, suficiente, para tener en la nube, para un usuario normal, como tú, y con yo, si yo, que utilizo mucho, los dispositivos electrónicos, no he llenado un terabyte, yo creo que, para ti, va a ser más, que suficiente, entonces, busca una alternativa, de almacenamiento, ya sea Google Fotos, ya sea Google Drive, ya sea, lo que quieras, la nube de Amazon, lo que quieras, pero, busca un lugar, donde almacenar, tus imágenes, tus documentos, y tus archivos, porque, los teléfonos, pueden desaparecer, en un segundo, se te puede caer, al mar, y se lo pueden llevar, las olas, te lo pueden robar, o lo que sea, y pues, vas a perder, toda tu información, así que, busca, lo antes posible, una nube, la cual tú creas, que es de confianza, que entre en tu presupuesto, y donde puedes almacenar, todo lo que tú consideras, más importante, y por último, uno de los más, grandes errores, que veo que mucha gente comete, es que, no utiliza, la Galaxy Store, la Galaxy Store, es la tienda de aplicaciones, y también de muchas otras cosas, elementos, para tu dispositivo Samsung, las aplicaciones, que salen en esta, tienda, están totalmente, optimizadas, para un teléfono Samsung, no es como que la copiaron, de la Play Store, y la pegaron, en la Galaxy Store, no, los desarrolladores, de las aplicaciones, crean, estas propias aplicaciones, para que tu usuario, las encuentres en la Galaxy Store, las utilices, y funcionen mucho mejor, que una aplicación, que esa misma aplicación, descargada, de la Google Play Store, entonces, busca que aplicaciones, están, en la Galaxy Store, que ya tenías instaladas, desde la Play Store, y, y borralas, e instálalas, con la tienda, de Samsung, esto va a ayudar muchísimo, a que tu dispositivo, rinda mucho mejor, especialmente, con estas aplicaciones, vas a ver una mejora, estoy completamente seguro, así que, dale la oportunidad, a la Galaxy Store, porque tienen muchas, muchas aplicaciones, y muchas que pueden ser, útiles para ti, si eres creador, como yo, ya lo dije en el video, en el que te muestro, lo que tengo de mi celular, yo descargo, las aplicaciones, de Adobe, directamente, en la Galaxy Store, no las descargo, desde Google Play Store, sino que las descargo, desde la Galaxy Store, y de esta forma, yo considero, y realmente lo he visto, funcionan mejor, entonces, aprovecha esta oportunidad, que te da Samsung, de que ellos trabajan, con muchos desarrolladores, de aplicaciones, para que tu dispositivo, se vea mucho más optimizado, con aplicaciones creadas, para los teléfonos, de Samsung, así que ponme ahí, en los comentarios, cuantos de estos errores, tú estabas, cometiendo, si realmente, estabas, utilizando tu celular, de la forma correcta, hazmelo saber, ahí abajo en los comentarios, y ya sabes, que también me ayudas muchísimo, suscribiéndote a este canal, dándole like, a este video, y también dándole, a la campanita, para entererte, todo lo que está pasando, en el mundo, de Samsung, y es muy importante, que te suscribas, porque este mes, tenemos, un pack, un fold, nuevos dispositivos de Samsung, y si quieres saber, todo, todo acerca de estos dispositivos, te tienes que suscribir, a este canal, y también, si quieres estar enterado, de todo lo que pasa, en el mundo de Samsung, de cómo es que utilizo, mis dispositivos, de qué me llega, qué me traen, qué pruebo, qué hago, con todo este mundo de Samsung, pues, tienes que irme a seguir, a las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Kawaii, donde quieras, aquí te las dejo, me encuentras en todos lados, prácticamente, como Fansung MX, entonces, ve a seguirnos en todos lados, y estarás apoyando, mucho este contenido, también, tenemos sorteos, hemos sorteado cosas, en TikTok, en Instagram, aquí en YouTube, entonces, entérate, de todo lo que está pasando, en el mundo de Samsung, siguiéndome, en todas las redes sociales, y pues bueno, muchas gracias, por ver este video, si quieres mucha más información, sobre lo que estás haciendo mal, o lo que podrías hacer mejor, házmelo saber, ahí abajo, en los comentarios, mi nombre es Isa Luna, no lo olvides, nos vemos la próxima.